Otro, por Rosario, maqueta, coche eléctrico, torcido, el clásico Bien, vamos a ver donde se metió esta dama, la señora Digamos que ahora... Bien Este es el frente del tren Tarde o temprano se va a hacer Bien Este es el famoso, digamos, que va a ser supuestamente el tren Valo que es yo Bien ¿Dónde está esta dama? Vamos Vamos Bien, vamos a ver Gracias por ver el tren No 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 A ver, Cepa. ¡Papá! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todas las mujeres con el golpe van... Bien ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!